Ayer se concretó el paro de la CGT y otras entidades gremiales con un éxito bastante importante para los organizadores, como sucede siempre que no hay transporte para llegar al trabajo. Hoy se especula sobre si será o no posible que se determine una nueva medida de fuerza general antes de fin de año, y es que si el paro fuera por la situación económica y todo lo que los sindicalistas dicen, tal vez debería repetirse porque seguramente un gobierno que está terminando su gestión no va a ser demasiado por cambiar el modelo a esta altura, pero como sabemos que las motivaciones son otras, va a ser muy difícil porque estarán las campañas electorales y nadie quiere quedar tan expuesto, salvo aquellos como los Moyano, por ejemplo, que se manifiestan abiertamente, yo diría con más sinceridad salvaje. CAME calcula que 20.125 millones de pesos es lo que le costó al país haber parado 24 horas, algo así como 435 millones de dólares. Y lo paso a dólares porque me quiero detener en un sector en particular que fue la huelga ayer, los gremios aeronáuticos. Hoy tenemos la noticia que la Argentina perdió el juicio en el CIADI por la estatización de Aerolíneas Argentinas y tendrá que pagar 320 millones de dólares. Así que haciendo rápidas cuentas, en pocas horas, se nos fueron 755 millones de dólares, sumando las dos cifras. Porque los muchachos hicieron un paro y porque otros muchachos, hace 11 años, en 2008, tomaron una decisión irresponsable, entre tantas otras, que hoy le cuesta mucho dinero al bolsillo de los argentinos. Repasando brevemente aquella historia de 2008, el 17 de julio, la entonces Presidente Cristina Fernández de Kirchner, la candidata a vice este año, anunciaba en Ezeiza el proyecto de ley para el proceso de estatización. Acompañaron la firma del proyecto el entonces jefe de gabinete, Sergio Massa, hoy no sabemos si precandidato a presidente por alternativa federal o algo por unidad ciudadana, y el entonces Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el único de los tres que está preso, aunque por otra causa, ¿no? Que había que aclarar. El 22 de agosto de ese mismo año fue aprobado en diputados, con 167 votos a favor y 79 en contra, el proyecto, y el 3 de septiembre, en un trámite exprés por el Senado, con 46 votos a favor y 21 en contra. Obviamente con el absoluto apoyo del bloque oficialista comandado por Miguel Ángel Pichetto. El agravante del Senado fue que defendieron abiertamente la gestión del entonces Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hoy preso, cosa que no ocurrió en la Cámara Baja, donde sí se le formularon unas cuantas críticas, según la crónica de las sesiones de entonces. En diputados votó a favor todo el bloque del Frente para la Victoria, con Agustín Rossi a la cabeza, más algunos aliados como los radicales Cades en momento, liderados por Cobos, Claudio Lozano del partido de Pino Solanas, el Movimiento Popular Neuquino, el Espacio Sí de Eduardo Macaluce, y algunos partidos provinciales más. En contra, pro, Unión Cívica Radical, coalición cívica, con un encendido discurso de Adrián Pérez, recuerdo. En la crónica de la sesión del Senado, donde votó a favor todo el bloque del Frente para la Victoria, Pichetto dijo que la empresa perdía plata, era deficitaria, y que el Estado iba a tener que poner plata. Y vaya que fue profético Pichetto, ¿no? Desde entonces, hasta el 31 de diciembre del año pasado, el Estado tuvo que poner 5.965 millones de dólares. Total, no salió del bolsillo de ninguno de ellos. Volviendo al comienzo, el tema del paro de ayer, de más está decir que los gremios del sector apoyaron todo el proceso, del principio al fin, la estatización, la gestión de Julio Alac, la de Mariano Recalde. Tanto es así que lo que ahora se empieza a discutir es si Pablo Viró, el líder de los pilotos, se convierte en director de la compañía. El más combativo de los gremialistas, de los aeronáuticos, representará a los trabajadores que en los dos últimos años, hay que decir, no perdieron a ninguno en la nómina y cuya masa salarial entre 2017 y 2018 subió 62%, o sea, de los pocos que le ganaron verdaderamente a la inflación. Algunos datos para tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.